Hola, bienvenidos a este vídeo Bank Inter sobre actualización de perspectivas de Gas Natural. Gas Natural acaba de publicar los resultados del 2016 y el equipo gestor ha dado también sus objetivos de beneficio neto para 2017 y 2018. Bueno, pues tras las mejoras que hemos visto en el cuarto trimestre del 2016 y tras las positivas guías para el 2017 y 2018, hemos subido la recomendación desde neutral a comprar con un precio objetivo de 19,3 euros por acción. Bueno, pues empezando por los resultados del 2016, ¿qué es lo que nos ha gustado del cuarto trimestre? Nos ha gustado que ha desacelerado la caída de los resultados. A los nueve meses iban cayendo el beneficio neto un 15% y a los doce meses la caída se ha detenido en un 10% y esto ha sido posible gracias a dos factores. En primer lugar, las monedas. Después de cinco trimestres en los que la depreciación de las monedas latinoamericanas han perjudicado los resultados de gas natural, en el último trimestre del año el efecto ha sido ligeramente positivo. Esto es importante ya que en la división de redes de gas y electricidad, gas natural está presente en toda Latinoamérica, en Brasil, Colombia, Chile, Argentina y México. Y en segundo lugar ha sido la recuperación del precio de las commodities. Ha subido el precio del gas y esto ha permitido tener un mayor margen de comercialización para la división de gas. Así que estos dos factores han sido los que han permitido que aunque el año 2016 ha sido modesto con una caída del 10% al beneficio neto, el cuarto trimestre hemos visto un punto de inflexión. Con respecto a las guías y los objetivos para el 2017 y 2018. Bueno, para el 2017 gas natural estima un beneficio neto entre 1.300 y 1.400 millones de euros, que es más o menos mantener el mismo beneficio neto que el 2016. Evidentemente no es muy ambicioso pero supone una mejora después de la fuerte caída que hemos visto en el 2016. Por el lado positivo veremos que se mantendrá el ciclo de las commodities que vendrá bien a la división de gas y también por el lado positivo veremos que se mantendrá la caída en el coste medio de la deuda con lo cual permitirá ahorros financieros. Sin embargo todavía va a haber un par de factores negativos en los resultados. En primer lugar en la división de comercialización de electricidad puesto que estamos viendo subidas en el precio de pool mayorista de electricidad mientras que en el precio forward de venta no ha habido subidas con lo cual esto va a estrechar un poco los márgenes de comercialización de la electricidad para gas natural. Y en segundo lugar los problemas después de la terminación o de la expropiación de su filial en Colombia, Electricaribe. Aquí lo que ha pasado es que el gobierno colombiano ha tomado posesión de esta filial por el potencial riesgo de discontinuidad del servicio debido a los problemas de fraude y morosidad que estaba sufriendo la filial de gas natural. Para el 2018 sin embargo sí que es un objetivo mucho más ambicioso el que ha puesto los problemas a gas natural. 1.600 millones de beneficio neto que es una subida ya del doble dígito del 15% en el beneficio neto. Y basa esta subida gas natural pues en el mantenimiento del buen ciclo de commodities, en ahorros financieros y en la contribución de las nuevas inversiones. En resumen hemos subido la recomendación desde mantener a comprar con precio objetivo de 19,3 euros por generación, después de las mejoras que hemos visto en el cuarto trimestre en gas natural, después de las positivas guías para el 2017 y sobre todo para el 2018 y después de que había tenido un mal momento en bolsa en los últimos meses gas natural. Y como resultado de este mal momento en bolsa se estaba cotizando ahora mismo a unos ratios muy atractivos con respecto a sus comparables y a una rentabilidad por dividendo del 5,5 que también era muy atractiva. Bueno pues esto es todo, nos vemos en la siguiente vídeo sobre actualización de perspectivas de gas natural. Muchas gracias.